Algo anda mal. Lo siento en mis huesos. Los gnomos lo saben también. No veo a ninguno por aquí. El rey del mal. Ese perverso demonio. ¿Qué está esperando? Sí, sí, gato. Ya sé que quieres tu desayuno, pero ahora pensar es más importante. ¡Taron! ¡Se está derramando la olla! ¡Taron! Oh, Dolby. Estaba pensando que tal vez termine la guerra antes de que yo pueda pelear. Sería bueno eso. La guerra no es juego. Muere la gente. Yo no tengo miedo. Sí, ahí tienes. Si el rey del mal regresa, tendrás mucho más de que preocuparte que de un dedo quemado. No, 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 gato. Eso no es para ti. Es para Henwin. Henwin, Henwin. Siempre Henwin. Algún día, muchacho, sabrás por qué. Ya, ya, ya. Es mucha plática. Ve a tus labores. Sí, señor. Ay, está ansioso. Y no ve el peligro que corremos. Oh, mira, mira, gato. Tienes suerte. Hay suficiente para ti. Dolby no entiende. Yo ya no soy un niño. Debería estar peleando por... por Prydeen. En vez de cuidar a una mimada. Ah, perdona, Hen. No debí decir eso. Vale más que comas. Dolby lo preparó especialmente para ti. Está delicioso. ¿Esto va a ser mi vida? ¿Mimar a una... Soy un guerrero. No soy un... Dolby cree que tendría miedo, pero se equivoca. Estoy seguro de que yo... podría ser un famoso guerrero. Mírame, Hen. Te lo demostraré. ¡Ja! Hasta tú tienes miedo. ¿Están retándome? ¡Corran, cobardes! ¿Viste qué? Los hice correr como gansos. Ahí está. Su majestad, el rey del mal. Al fin nos encontramos. ¡Ja! Hasta el rey del mal tiembla de miedo. Sí, Hen. Todos le temen al famoso... brotaron de Kerr Dolby. ¡No! 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 El mejor guerrero de Brydyn. Exhala su último... suspiro. ¡Dolby! ¡Dolby! Extraña espada para un héroe. Estaba... Solo estaba... ¡Henguin se ensució! Ya entiendo. Otro sueño otaron. Pero, Dolby, voy a hacer toda mi vida solamente un poco... Esta es una... especial. ¡Dale un buen baño!